Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar a hacer tapas para empanadas. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina de todo uso, 10 gramos de sal fina, 50 gramos de manteca vegetal y 300 gramos de agua tibia. Empezamos agregando en un bol la harina y la sal. Ahora mezclamos con un tenedor. Y luego encendemos un quemador dejándolo a fuego mínimo. Ubicamos la sartén sobre el fuego y agregamos la manteca vegetal para que ésta se derrita. Una vez derretida la manteca la agregamos a la harina y la sal. Ahora continuamos mezclando con un tenedor y agregamos el agua tibia. Luego mezclamos hasta que se integren bien todos los ingredientes. Este proceso no te tomará más de un minuto si utilizas las medidas exactas para cada ingrediente que te mencioné al principio de este video. Ahora amasamos y al principio esta masa se te pegará mucho en las manos. Por lo mismo vas a caer en la tentación de agregar la harina, pero no lo hagas, ya que a medida que vas amasando y amasando, esta masa tomará una consistencia homogénea y suave. Al principio solo tienes que tener paciencia, ir amasando, despegando la masa de las manos, continuar amasando y así sucesivamente. Cuando ya llevamos 4 o 5 minutos amasando, la masa adquiere una consistencia que es más cómoda para trabajarla. Y como puedes observar, la masa ya no es pegajosa. Voy a continuar amasando unos 2 minutos más. Y ahora me voy a quitar la harina de las manos. Ahora con las manos limpias voy a amasar un poquito más, un minuto aproximadamente. Y vas a observar que esta masa no se pega al mesón, aun cuando no le hemos espolvoreado harina. Además es una masa muy suave. La podemos levantar del mesón sin ninguna complicación. Ahora sí, vamos a espolvorear la masa con un poco de harina por ambos lados. Luego aplastamos la masa y llevamos los bordes hacia el centro tal como puedes observar en este video. La volteamos y la cubrimos con papel film durante unos 10 minutos. Esto es para evitar que se formen costras en la superficie y además para que la masa sea más fácil de trabajar. Transcurrido este tiempo retiramos el papel film. Nuevamente espolvoreamos la masa por ambos lados con un poco de harina. Y dividimos la masa en 4 partes iguales. Espolvoreamos el mesón con un poco de harina y ubicamos las masitas sobre la harina espolvoreada. Así evitamos que se peguen al mesón. Después a cada masita le espolvoreamos un poco de harina por ambos lados. Y también espolvoreamos el uslero con harina. Usleramos la masita y la vamos volteando de vez en cuando. Mientras más delgadita que de la masa es mejor para las empanadas fritas. Pero si quieres hacer empanadas de horno hazlas un poquito más gruesas. Lo genial de esta masa es que es mixta. Te sirve para hacer tanto empanadas fritas como de horno. Cuando vayas volteando la masa también espolvorea un poco de harina. De esta manera al ir uslereando la masa se encogerá cada vez menos. Y como puedes ver la masa ya va adquiriendo un grosor adecuado para armar nuestros discos. Voy a uslerear la masa un poquito más. Y voy a ubicar un platito sobre la masa para formar los discos con una rodela. Retiramos la masa sobrante para luego hacer más discos. Ahora espolvoreamos un disco con un poquito de harina. Volteamos el disco. Espolvoreamos un poquito más de harina por el otro lado. Y hacemos lo mismo con el otro disco. De esta manera podemos ubicar un disco sobre el otro y nunca se pegarán entre sí. Repite el mismo procedimiento con las masitas sobrantes. A mi me han salido 17 masitas de 15 centímetros de diámetro. Bueno amigos esto ha sido el video de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho esta receta de masitas para empanadas. Y si así ha sido te invito a que te suscribas a mi canal. Y a que compartas este video con tus amigos. Les envío un fuerte abrazo desde Puerto Montchile. Y nos vemos en el próximo video.